El presupuesto es una herramienta crucial en un gobierno. Vizcaya contará para el año 2022 con un presupuesto que consolide esta recuperación económica que es absolutamente necesaria sin dejar a nadie atrás. Es un presupuesto que además consolida también la actividad económica y generación de empleo, mejora la calidad de vida y los servicios públicos que son tan necesarios, pero además también nos ayuda a fortalecer las cuatro transiciones en las que estamos involucrados, como es la transición energética, como es la movilidad sostenible, la transición en los cuidados de larga duración y lo digital. En definitiva, Vizcaya va a contar con un presupuesto que nos ayuda a mejorar para las siguientes generaciones. Y este presupuesto ha sido aprobado hoy en estas juntas generales por la amplia mayoría de los apoderadas y apoderados, por el 65% de los representantes de Vizcaya en el Parlamento vizcaíno. Un proyecto de presupuestos que pone a disposición departamental la cantidad de 1.459 millones de euros, un 7,4% más que en el ejercicio 2021, 101 millones más, de los cuales 600 millones se destinan al Departamento de Acción Social. Acción Social gestionará cuatro de cada diez euros de la Diputación Foral de Vizcaya, y que prevé también una aportación a los ayuntamientos vizcaínos de 969 millones, 112 más que el año pasado. Es un dato importante. Es un proyecto de presupuestos que da viabilidad económica a una serie de acciones concretas que van a impulsar la recuperación, que van a ayudar a la reactivación económica y a la consiguiente generación de empleo y a modernizar Vizcaya. Y contiene asignaciones para llevar a cabo una serie de proyectos dentro de esas transiciones ya iniciadas. Proyecto ECETIC, plan de formación en cuidados, unidades convivenciales, centro intergeneracional de Ghecho dentro de la transición sociosanitaria, en la transición de movilidad sostenible. Tenemos proyectos de movilidad ciclable, caminos verdes, servicio público de bicicletas eléctricas y la adquisición de vehículos híbridos para la flota de Vizcaya Bus. Proyectos de digitalización en empresas y en el comercio dentro de la transición digital y en la transición energética hacia unas energías renovables, protagonismo del Energy Intelligence Center. La mejora de la situación económica ha posibilitado un aumento en las previsiones de gasto de nuestra Diputación. Un proyecto de presupuesto de 8.886,1 millones de euros, de los que, descontados los compromisos institucionales, esto es 440,8 millones de euros por el cupo, 5.561,6 millones de euros al Gobierno vasco, 968,9 millones de euros para Udalcucha, 9,5 millones de euros para Juntas Generales y 205,4 millones de euros para amortización de deuda e intereses, deja un disponible departamental de 1.459,8 millones de euros que constituyen un 7,4 más por ciento del año 2021. No me resisto a reseñar que, de esos 1.459,8 millones de euros, entre los departamentos de Acción Social y Empleo, Inclusión Social e Igualdad, gestionarán 671,7 millones de euros, más del 46 por ciento del presupuesto. Casi un euro de cada dos tienen como referencia a quienes más necesitan de la solidaridad de todos y de todas. Un presupuesto histórico para proteger a quienes más han sufrido los efectos de la pandemia, para que la recuperación llegue a todas las personas, con más recursos para promover el relanzamiento económico y poner las bases de la economía del futuro. Un presupuesto histórico que redobla el compromiso de este Gobierno foral con las personas que peor lo están pasando, con la sostenibilidad, con la lucha contra el cambio climático y a favor del cuidado del medioambiente. Unos presupuestos que tienen en cuenta la situación económica propia y del entorno con la debida prudencia. Así, en 2022, se estima en Vizcaya un crecimiento similar al entorno, con incrementos del PIB alrededor del 8,9 por ciento en términos reales. Gracias. 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 Gracias.